Sergio Rondina recordó su paso por Colón y Lapidario con los dirigentes, no asumen errores. El paso de Sergio Rondina por Colón fue efímero y pocos hinchas se acordarán que estuvo alguna vez en el club de Barrio Centenario. Durante una entrevista en Buenos Aires, el huevo recordó su paso por Santa Fe y disparó contra los dirigentes. Desde que se fue del sabalero nunca habló, hasta este miércoles, de cómo fue su paso por el club. Me apuré en agarrar Colón, en el sentido que uno no estaba bien, estar afuera y lejos de la familia te va erosionando. Me voy de Central Córdoba por una diferencia con los dirigentes por los refuerzos. Me putean porque pensaron que me iba para agarrar Colón, reconoció Rondina al inicio de la nota en TNT. Acerca de su visión sobre lo que es el club, el huevo comentó, es un lindo club. El plantel siempre me respondió, lamentablemente tiene una dirigencia que no asume sus errores. No es casualidad lo que viene pasando. Le pasó a Julio, Falcioni, a Chupete, Marini. A Saralegui, ojalá que no le pase a Pipo por la calidad de persona que es, dijo tirando el primer dardo contra los dirigentes. Agregó, Colón salió campeón en pandemia, con dirigentes de alto riesgo que no podían ir. Trabajó tranquilo Eduardo, Domínguez. No es casualidad, la gente es muy personal. Llena la cancha siempre, hay situaciones donde un club tan grande que no creció. Haciendo nuevamente hincapié en el momento en que tomó Colón, Rondina manifestó, no estaba con esa fuerza interior. Necesitaba un descanso no tan prolongado como ahora. Uno se da cuenta en el día a día. Te pones el chaleco antibalas y vas para adelante, pero después te das cuenta no estás más fuerte. Dijo el DT que aguarda por ofertas para volver a trabajar. Uno tendría que haber parado la pelota, tomarme un tiempo, saber decir que no hace a la carrera de uno. Era un crecimiento. En nuestra profesión pasa que a veces uno arma un plantel y en otras las hereda, en una semana solo jugamos siempre. Siete partidos, el equipo jugó mal, es la realidad, nunca le encontramos la vuelta para que el equipo despegara, comentó. Lo que se lee ahora.